Hola amigos, mirad lo que tengo ha llegado con un cartelito que ponía para beca es una de esas cajas tan chulas que las llaman pillow box que significa cajita almohada porque tienen esta forma tan divertida de almohada y fijaros, suena ¿Queréis que la abramos a ver que lleva? Estoy súper intrigada A ver, a ver, a ver que le quitemos la cuerda Se abre por aquí por el lado, a ver ¡Mirad chicos! Viene llena de caramelos A mí me parece una idea súper estupenda Si vuestro cumple es al final de la cuarentena o echáis muchísimo de menos a vuestros amigos y queréis hacerles un detallito y no sabéis qué hacer con cosas que tengáis por casa ¿Por qué no les preparamos? Pillow cases para todos Cajitas con forma de almohada Vamos a ello Vamos a ver qué materiales necesitamos para hacer nuestra cajita con forma de almohada Lo primero y principal es un turulo con la parte de cartón de dentro de un rollo de papel higiénico Que me han dicho que ahora en cuarentena todos tenemos un montón de estos en casa ¿Vale? Una tira de papel de regalo Por ejemplo, de un papel divertido que tengamos por casa Y si no tenemos podemos coger un papel blanco Y pintarle todo lo que queramos pintarle Un poquito de pegamento de barra Una tira de unos 30 centímetros más o menos De cuerda, cordón o cualquier cosa que tengamos similar por casa Y lo que sea que queráis meter dentro de vuestra cajita Yo tengo aquí unos poquitos caramelos Si vosotros tenéis en casa confeti, bombones Montones y montones y montones de ceras de colores Si queréis regalarles a vuestros amigos un par de ceras o tres metidas ahí dentro Cualquier cosa nos va a venir genial ¿Qué tal si comenzamos? Para comenzar, tumbamos en la mesa nuestro rollo de papel higiénico Y lo aplastamos un poquito Sobre todo así en los laterales Muy bien Ahora lo vamos a poner de pie Lo abrimos así un poquito Y mirad que fácil Porque prácticamente Esto Se nos va a hacer solo Lo único que tenemos que hacer es Asegurarnos De doblar bien el borde Lo mismo Con el otro Y tachán Ya tenemos cerrado Un lateral Lo mismo haremos Con el otro lateral Ya tenemos nuestra cajita Cerrada por los dos lados Ahora llega el momento de coger Nuestra tira de papel Yo Siempre que voy a usar pegamento Pongo algo debajo Un papel sucio debajo Cogemos nuestro pegamento Y le vamos a poner Pegamento Aproximadamente A un par De centímetros De nuestra tira de papel Así Bien Bien Que el borde Tenga bien De pegamento Una vez hecho Nos vamos a venir aquí Lo colocamos En el centro Y cuando ya está Y cuando ya está A la altura Que nos gusta Simplemente Presionamos Que nos quede bien Pegado Y vamos Rodeando Toda nuestra caja Hasta llegar aquí Y cuando llegamos aquí Volvemos otra vez A poner pegamento En el otro extremo En el otro extremo Terminamos De Envolver Nuestra caja Así Con Cuidadito Que nos quede Como queremos Y Apretamos Bien Para que se pegue Muy bien Llegados A este punto Antes de poner El cordón Lo que tenemos que hacer Es abrir Uno De los laterales Y Lo más divertido Llenamos Nuestra Caja Yo la voy a llenar Con caramelos Ahora mismo No tengo confeti Pero si tuviera aquí Una troqueladora Haría algo de confeti Con los papeles De colores Y también lo metería Lo dejo ahí Como idea Lo volvemos A Cerrar Y ahora ya Tapamos Y guardamos El pegamento Porque hemos terminado Con él Y cogemos Nuestra Cuerda Y atención Que esto es Muy fácil Pero a veces Nos liamos Un poquito ¿Vale? Por esta parte Por la parte Ancha Por así decirlo Hacemos Así Y ahora La giramos Veis como queda la cuerda Le damos la vuelta Y aquí Es donde hacemos Nuestro Nudo Y ahora Si sabemos Hacer un lacito Hacemos un lacito Y si no Le pedimos A alguien Que sepa Que nos Eche Una mano Nuestro lacito Lo bueno que tiene Es que veis Ahora podemos Darle La forma La forma La forma que queramos Al menos Yo con esta cuerda Lo puedo Hacer Y ahora Ya Quien quiera Puede añadirle Una notita Puede ponerle Para María O abrir por aquí Mirad Yo voy a coger Un rotu Súper chulo Que tengo aquí Y voy a poner Que este es Para Laura Para que se ponga Buena pronto Porque se ha roto Un dedito Del pie Así que yo Cuando pueda Le quiero Dar Estos Caramelos A ella Y aquí Por ejemplo Podemos poner Una flechita Para que se sepa Que Se abre Por aquí Y Tachán Mirad Que bonita ¿Eh? Y ahora Me enfoco Otra vez Con mi cajita Para mi amiga Laura Que espero Que se recupere Muy muy pronto De ese pie pocho Que tiene Y os mando Un beso Un abrazo Os recuerdo Que suscribirse Es muy fácil Indoloro Y me hacéis Un favor Y si el vídeo Os ha gustado No os olvidéis Darle un like Nos vemos En el siguiente